Somos Sebastián Soteva, somos los representantes de acá de distrito, estamos muy preocupados por la no comportación de la paritaria, ya nos fuimos el 6 de febrero del año pasado, ya estábamos dialogando con el tema de las paritarias, estamos muy interesados, está complicado la salud, porque no va a paritaria nacional, esto también complica aún más, más situaciones virtuales, con distritos, sobre las últimas desaciones que viene a diciembre, en las escuelas, el tema de la distribución de recursos, el tema de licencia a los suplentes, la verdad es que nosotros estamos muy preocupados, queremos que se inicien las clases, somos los primeros interesados en el inicio de clases, pero sí, obviamente, queremos que se respeten nuestros derechos, necesitamos sentarnos en una mesa de diálogo, para definir no solo las cuestiones laborales, sino también las cuestiones que tienen que ver con condiciones de trabajo y salud laboral. Y que los chicos aprendan, ¿no? Es todo. Gracias. En noviembre vamos a la paritaria, todavía no hemos estado. ¿Cómo que los chicos aprenden? Si los chicos aprenden en la escuela, en la escuela lo único que hacen es aprenderlo. Vuelta a los compañeros. Vuelta. 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 Vuelta.